Mi nombre es Jason Andrés, en este momento usted está capturado por el delito de hurto. En el marco de la campaña de la Policía Nacional Somos Uno, Somos Todos contra el Hurto, en Puerto Boyacá se logró después de una persecución la captura en flagrancia de Jason, quien momentos antes se habría hurtado un vehículo clase tractocamión, el cual transportaba electrodomésticos. Se logra en el sector 2 y medio, perteneciente al municipio de Puerto Boyacá, la captura de una persona y la recuperación de un vehículo tractocamión, avaluado en 600 millones de pesos, que contenía también mercancía consistente en electrodomésticos, avaluados en 100 millones de pesos. Gracias a una actividad de persecución realizada por los diferentes cuadrantes viales, se logra la captura en flagrancia de este sujeto por el delito de hurto. Estamos hablando del hurto inicialmente del tractocamión y asimismo el hurto de todos los elementos que transportaba. En este momento se adelantan las diferentes audiencias donde un juez de la República determinará la situación jurídica del capturado. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos de hurto, donde un juez de la República definirá su situación jurídica.